Entonces, digamos, ahí contaba la historia de Guadalupe, que ahí va a utilizar una canción del Camino de Rosas, digamos, entonces, que es la primera cosa para las mujeres, la más grande, la más pequeña significaba el nacimiento de la madre de la nación. Entonces, digamos, al llegar madre de la nación, el éxito, que era el señor del principio, al principio el mar, que era un pecado, entonces, digamos, la fórmula, la santidad, la que era el rey de la nación, de acuerdo a eso, la gente se fue unado, y al entrar iba ya con un presidente de Ecuador y el presidente de Ecuador y así a disfrutar y ese es el camino de camararte digamos, el camino de camararte con más información y el otro año hagamos el otro y digamos y atrás nos ayudaban a dar muchas cosas porque ella estaba viendo y haciendo que ella ya era salida de creceres antes entonces era muy lindo pero es muy lindo por eso mucho que nos decía que es la nueva que es la nueva más amigada y la identidad es la nueva sin ser ¿qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!